Es muy importante la presencia del CODESOC en este primer foro de pensamiento crítico en CLACSO 2018. Nos da una visibilidad que creemos es fundamental. De la red de centros de CLACSO participan más de 300 centros de investigación en ciencias sociales de toda América Latina y el Caribe. El pensamiento crítico ha sido un referente que ha conformado parte de los objetivos y propósitos del Consejo de Decanos. Poder discutir cuál es el rol de las ciencias sociales en un contexto regional muy complejo, muy difícil. Vamos a dar debates que tienen que ver con la potencialidad del Consejo de Decanos en Ciencias Sociales en Argentina. En esto de estar juntos y organizarnos podemos ser un interlocutor fundamental de las políticas públicas y fundamentalmente dar cuenta de esto a la sociedad.